Por tu grandeza, tu nobleza cariñito, el corazón de canción os entregue. Guaro Tiranita, cariñito mío, eres el rey del Perú. Guaro Tiranita, cariñito mío, eres el rey del Perú. Guaro Tiranita, cariñito mío, eres el rey del Perú. Guaro Tiranita, cariñito mío, eres el rey del Perú. Guaro Tiranita, cariñito mío, eres el rey del Perú. Guaro Tiranita, cariñito mío, eres el rey del Perú. Guaro Tiranita, cariñito mío, eres el rey del Perú.